Para terminar, le vamos a plantear su tarea para casa. Debe usted leer los textos que proponemos extraídos de libros sobre modelización, en los que se habla precisamente sobre la modelización matemática. La tarea que debe usted realizar consiste en llevar a cabo una lectura comparada de estos textos y crear su propia opinión y descripción de en qué consiste la modelización matemática. Deberá realizar una redacción con su propia definición, con una extensión de entre 2 y 5 páginas, y contrastarla con sus compañeros del curso. Los textos que proponemos están en inglés, ya que es difícil encontrar bibliografía en lengua castellana. Si tiene dificultades para leerlos, intente buscar en Internet o en su biblioteca textos sobre modelización en castellano. E incluso si no tiene problemas para leer los textos propuestos, no se limita a nuestra recomendación y busque por su cuenta cualquier otra fuente de información que le permita conformar su propia definición de en qué consiste la modelización matemática. Tiene tiempo para hacer pública su redacción hasta la aparición del próximo módulo. Tiene tiempo para hacer pública su redacción hasta la aparición del próximo módulo. Tiene tiempo para hacer pública su redacción hasta la aparición del próximo módulo.